Hola amigos, pues ya está el casco desasecado el tapacolo que dimos. Lo hemos dejado secar dos horas y vamos a proceder al lijado del casco. Empezaremos por un papel de lija del grano 80. Ahora nos ayudamos con un soporte para lijas, que nos será más fácil. Vamos a ver. Primero lo voy a dar así longitudinalmente y luego lo haremos transversalmente. Vamos así un poquito. Esto lo haríamos por todo el casco. Luego yo lo hago transversalmente porque así las rebabas que quedan entre los altos, digamos, entre tabla y tabla, se rebajan mucho mejor. Entonces yo le doy así ahora transversalmente y después finalizaremos longitudinalmente. Veis como de esta manera sale mucho más viruta. Además luego hay zonas como por ejemplo la zona esta tercera de la quilla, de la falsa quilla, que no acopla bien lo que es el soporte de portalijas. Entonces luego esto habrá que pasarle un poquito con papel de lija pero a mano. Aquí sí podemos, porque está plano. Aquí sí podemos, porque está plano. Lo vamos haciendo por todas las partes del casco. Lo vamos haciendo. Lo vamos haciendo. Lo vamos haciendo. Lo vamos haciendo. Vamos a la parte de esta de aquí. Mira toda la cantidad de virutillas de madera que va a salir. Eso es porque hay diferencia de... Hay unos calores entre tablas. Entonces para que se nos iguale todo, pues lo pasamos de manera transversal. Tengo que estarla muy bien. Tengo que estar con la pantalla. Y ya está. Vamos a darle ahora en dirección longitudinal. Vamos a darle. Y aquí en esta zona, como os he dicho antes, que es acoplado bien el portalijas, pues le deberíamos de dar manualmente. Es un poco más engorroso, le cuesta más. Pero hay que hacerlo. Vamos a darle. 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 Y bueno chicos, pues esto es lo que habría que hacer durante un buen rato hasta que dejemos todo más o menos igualado. Yo voy a continuar. Y cuando pase a cambiar el papel de lija de gordo al de grano medio, vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya hemos terminado de lijar con la lija de grano gordo todo el casco. ¿Vale? Si lo pudieseis tocar veríais que está todo mucho más suavecito que le gustaba antes. Y el siguiente paso es repetir el mismo proceso pero esta vez con una lija de grano medio. Así que nada. Vamos a ver. No tiene mucho más misterio. Lo hacemos longitudinalmente ya. Ya transversalmente no lo hace más. Ya sale mucho a menos virutilla. Sale menos viruto de las tablas porque ya no tiene donde caspar, digamos. Esto lo que va a hacer es que va a suavizar mucho más el casco de la madera. En esta zona de la copa, aquí os dije que no entraba bien lo que es el soporte del portalijas. Entonces aquí, con la mano, os vamos notando donde hay pequeños escaloncillos. Que ya no hay tanto porque yo ya me lo he hecho con la lija de grano gordo. Y pues vamos repasando. Una vez hayamos terminado de volver a lijar todo el casco con la lija de grano medio. y con la de grano fino. Pues nos iríamos a una de grano fino. Y repetiríamos todo el proceso. Y nada más, amigos. Yo voy a terminar de lijar todo el casco. Bien con la lija de grano medio y con la de grano fino. Y cuando haya terminado, pues nos vemos con otro vídeo. Venga, como siempre, gracias por verme y un saludo. Gracias por vernos. ¡Suscríbete!